Me da mucho gusto recibir en el estudio al doctor Leopoldo Jiménez Sánchez, Director de Protección contra Riesgos Sanitarios en Baja California. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias David, muy buenos días. Pues hay una situación complicada en el Golfo de California con esta marea roja, doctor. Así es. El día 13 de enero hicimos una analítica, una revisión, en este caso de Almeja Generosa, pero también hicimos el análisis del contenido gástrico de algunos patos. Se hicieron las necropsias y encontramos en pruebas rápidas una toxina que es la saxitoxina, que es una toxina paralizante. Es de las únicas que pueden dañar al ser humano, inclusive hasta matarlo. Por lo tanto, ese día hicimos un cierre de toda la extracción, comercialización de este tipo de productos, de esa parte del Golfo. Y el día 15 ya teníamos la confirmación por el ACAYAC, que es la Comisión de Control Analítico y Control de Cobertura del COFEPRIS, en donde ya nos da las cantidades de toxina y nos dieron una cantidad de 2.700 microgramos en 100 gramos que enviamos, en este caso de vísceras de almeja. ¿Esto es alto? Es altísimo. Lo normal es menos de 80 microgramos. Muy bien. Y encontramos 2.700, que quiere decir que tenemos un 3.000% por arriba de lo normal. Eso es sumamente tóxico y no habíamos encontrado estos valores aquí en Baja California y al parecer también en ninguna otra parte de México. Hicimos un segundo monitoreo en el 16 y ya encontramos un poquito más bajo, pero el tomo sigue tóxico. El tercer monitoreo del día 20, encontramos que ya en la parte del Alto Golfo ya también había toxicidad en este tipo de moluscos bivalvos. Por lo tanto, ya en ese momento se hace una veda sanitaria. ¿Y qué es una veda? Es la restricción de cualquier tipo de actividad que tenga que ver en este caso con los moluscos bivalvos. No se puede extraer, no se puede comercializar, pero lo más importante, no se puede comer, no se puede consumir. Por eso hemos estado en San Felipe durante estas dos últimas semanas hablando con las cooperativas pesqueras, con empresarios, con hoteleros, con restauranteros, para asegurar nosotros como Secretaría de Salud que esta sería la parte que pudiera dañar la salud de los seres humanos, inclusive causarles la muerte. Por lo tanto, llegamos a compromisos con ellos, siempre estuvieron comunicados, siempre estuvieron apoyándonos y por lo tanto la veda todavía continúa. Nadie puede extraer, ni comercializar, ni consumir ningún tipo de molusco bivalvo de esa zona de aquí del Golfo de California. Y es que esa famosa saxitoxina no afecta en sí a los moluscos, no los mata. No, no, no los mata. Se queda en sus vísceras, en el hepatopáncreas. Ahí es donde hacemos la analítica. La sardina también. La sardina nosotros la encontramos en los buches de estos patobuso y encontramos positivo a la saxitoxina. ¿Qué quiere decir? Que los patos se comieron la sardina, los lobos marinos se comieron la sardina, los delfines se comieron la sardina, la ballena se alimenta de fitoplancton. Y ahorita tenemos un florecimiento algal nocivo. ¿Qué quiere decir? Que hay un exceso, ¿verdad?, de fitoplancton. El fitoplancton es el inicio de la cadena alimenticia de todos los seres marinos, ¿verdad? Pero, bueno, en estas condiciones, una parte de este florecimiento es tóxico. Esta es la razón por la cual hace algunos días dábamos cuenta de muchas aves muertas en esa zona. Así es. Leones marinos, promesia, que hubo otras especies que también encontraron muertas. Sí, también delfines y una ballena también encontramos muertas. Ahorita se le está haciendo los estudios. Y también el CICESE, ya él desde que empezó esto, ha estado monitoreando el fitoplancton, ¿verdad? Y también nos ha orientado mucho a nosotros, a la Secretaría de Salud, precisamente cuando nosotros ya encontramos en los moluscos bivalvos la presencia de esta toxina. Esta toxina es paralizante. Empieza la persona a los cinco minutos, media hora, con entumecimiento de los labios, la lengua no puede hablar, siente que no puede respirar, se le pueden paralizar los brazos, las extremidades inferiores, pero lo más delicado de esto es que se le lleguen a paralizar los músculos de la respiración, porque la única manera de mantenerlo vivo es con un respirador mecánico. Ahí vendría un paro. Es un paro respiratorio y no hay antídoto para este tipo de toxina, ¿no? Por eso es que seguimos con la alerta sanitaria. Una cosa es la veda sanitaria, ¿verdad? Y otra cosa es la alerta sanitaria. Es la más importante en este momento. Es la alerta, ¿verdad? Y tener mucho cuidado de no consumir. Y la veda. La veda está controlada. Sí, por supuesto. Pero la alerta es que la gente que vaya a esas zonas, que por ahí se encuentre Almejas, ¿verdad? O los ribereños, ¿verdad? Que lleguen a sacar ese tipo de producto, ya saben todos ellos, no los pueden comercializar, ¿verdad? Y por eso hemos hecho aseguramientos en todos los restaurantes ahí en San Felipe que tenían este producto. Y desde las carretitas y todo, la gente ha cooperado mucho. ¿Entiende el problema tan grave, verdad, que pudiera suscitarse, verdad? No sabemos, ¿verdad? Es como en una almeja, es como el juego de la ruleta rusa, ¿no? Claro. Te va a salir y no sabemos... No sabes a quién le puede costar la vida, claro. ¿A quién le puede costar la vida? Doctor, ¿cuánto tiempo estaría activa esta veda? La veda es... Nosotros, como Secretaría de Salud, vamos a hacer... Cuando encontremos tres análisis dentro de norma, o sea, menos de 80 microgramos en 100 gramos de producto o de vísceras, cuando se encuentren en forma consecutiva tres, en ese momento levantamos la veda. Y somos la única autoridad que puede levantar la veda de aquí, en Baja California. Y me contaba, doctor, que todavía no saben la razón de la maría roja. Ahorita se está estudiando. Precisamente hoy a las 11 tengo una reunión en el CICESE, que ellos son los científicos, ¿verdad? Ahí está el doctor de este Ernesto García, un científico que tenemos aquí en Baja California que ha estudiado por muchísimos años el mar, ¿verdad? Y sobre todo el florecimiento de estos algales nocivos. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por esta información. Ahí está el anuncio, la alerta para que la población sepa qué hay que hacer y, por supuesto, sobre todo, qué no hacer en este momento. ¿Algo que agregar? ¿Un mensaje para despedirnos? Sí, en el otro tipo de consumo. Ahorita no hemos encontrado nosotros en camarón o en carne de pescado, ¿verdad? Por lo cual, ahorita todavía se puede consumir sin ningún problema. La única cosa es, por lo pronto, las almejas. ¿La almeja generosa? Generosa y cualquier tipo de molusco bivalvo. Ah, ok. ¿Nada de molusco bivalvo? Ahí de la región, no de acá del Pacífico. ¿Del Golfo? Del Golfo. Del Golfo, del Alto Golfo de California. Porque si no, imagínese qué es lo que podría pasar. O sea, lo que están extrayendo del Pacífico está perfectamente... No hay ningún problema, las analíticas están dentro de norma. Muy bien, doctor. Pues por aquí lo esperamos muy pronto. Gracias y buenos días. Al contrario, estoy para ser bien. Gracias. Es el doctor Leopoldo Jiménez Sánchez, director de la COFEPRIS, de Protección contra Riesgos Sanitarios aquí en Baja California. ¡Gracias por ver el video!